Pues buenas tardes, soy Traxium, acaba de ser la Resistance y vamos a comentar un vídeo, pues, mi opinión al respecto del DLC, ¿vale? Esto incluye que acaba de salir y por supuesto no lo he podido probar, ni en multijugador, ni nada así. Deciros que es a tarde, son las 4 de la tarde, abriré stream, ¿vale? Y la idea es que os conectéis todos al Joy4, no me falta que tengáis la expansión. Voy a crear una partida multijugador y os podéis meter ahí a probar el DLC. Dicho lo cual, estamos en una web de sorteos, no sé, RetweetPicker, ¿vale? Y vamos a elegir al ganador del DLC de la Resistance, ¿vale? Así que aquí he puesto el enlace, he hecho una prueba, con tal suerte que ha sido un tal David47 no sé cuántas, que no me seguí, así que justamente no habría podido ganar el sorteo, era importante, era necesario seguirme, ¿vale? Así que vamos a volver a seleccionar a un ganador, suerte amigos, a ver, reseleccionar, suerte amigos, y FernandoXdLol ha ganado el sorteo, que aparentemente me sigue, así que vamos a buscarle. Bueno, pues aquí lo tenemos, voy a darle un mensaje y si responde, pues le daré el código. Has ganado la Resistance, crack. Vale, se lo pongo por ahí, uy va, que se han ligado las conversaciones. Acaba de salir el trailer de la Resistance, ¿no? Bueno, está perfecto. En fin, vamos ya al DLC y vamos a comentar un poco mis opiniones, mis opiniones al respecto. Bueno, ya sabéis que es un DLC bastante, bastante esperado por parte de la comunidad, que querían que introdujese o rehiciese todo el tema de espionaje, todo el tema de las agencias de inteligencia y estas cosas, ¿no? El DLC en primer lugar trae tres árboles de focos muy, muy tochos. Uno es para Portugal, otro es para España y otro es para la República Francia, ¿vale? Estos árboles de focos no se quedan simplemente en añadir focos distintos, con distintos caminos históricos, sino que además los focos introducen nuevas mecánicas y opciones jugables. Concretamente el de España yo creo que es el más destacable. Con España comienzas escogiendo entre las izquierdas o las derechas. Las derechas tienen la necesidad, la urgencia de declarar rápido la guerra, por lo que sus árboles de focos son muy, muy rápidos. Mientras que las izquierdas tienen la necesidad de hacer focos más largos y que llevan más tiempo, ¿vale? En el momento en el que hayamos escogido un bando comenzará a correr un ticker, por así decirlo. Vamos a ir viéndolo. Comenzará a correr un ticker señalando el inicio de la guerra civil. Ahí ya vas contra el reloj. Las izquierdas van a tratar de, con las acciones políticas, de ralentizar la declaración de guerra y las derechas van a intentar declarar la guerra cuanto antes. Esto es para simular un poco cómo sucedió históricamente, ¿vale? La idea, obviamente, pues con las derechas será ralentizar un poco a nuestros rivales y con las izquierdas puedes ganar todo el tiempo posible, ¿vale? Gracias a esto tenemos nuevas opciones... A ver si las podemos escoger. Tenemos nuevas opciones políticas. Bueno, aquí ahora no está saliendo. Ah, bueno, es que yo no actualizo el juego ahí, ¿qué? Bueno, da igual. Aparecen aquí nuevas opciones, ¿no? Con las que podemos ir ralentizando el alzamiento, ¿no? Y con la izquierda podemos llegar a hacer este foco que nos cargamos prácticamente el 80% de la fuerza nacionalista. Si lo llevamos a terminar, eso es muy importante. Aparte, luego España tiene tres caminos. Tiene el camino falangista, el camino franquista y el camino carlista. Cada uno de estos caminos hacia el final tiene un montón de opciones y bastante variedad. Así que están muy, muy currados, ¿vale? Sí que es cierto que en el árbol de España, bueno, el camino de las izquierdas tiene la opción anarquista, la opción comunista y la opción democrática. Sí que es cierto que algunos se quedan un poco cortos hacia el final. Por ejemplo, en la opción democrática me dio la sensación de que se quedaba bastante, bastante corto hacia el final. Pero el hecho de cómo está planteada la Guerra Civil Española, pues lo compensa con ganas. Creo que tienen que saltar las elecciones del 36 para que empiecen todos los eventos. Así que eso, ahí está. Y aquí ya empiezan todos los eventos. Veis que el complot militar está ya en 240 días. Pues si somos la izquierda lo que queremos es ir haciendo todas las acciones que nos den tiempo. ¿Veis? Por ejemplo, añade 37 días al complot militar. Añade 37 días al complot militar. Todo esto nos interesa. Y como digo, si llegamos a sacar el último foco, pues vamos a ir volando en la Guerra Civil. Luego, conforme avancemos en los focos, tendremos que intentar lidiar con las revoluciones internas, con los países extranjeros y finalmente ver si nos queremos integrar en algún país internacionalmente. La Guerra Civil no se puede evitar. Acaba pasando sí o sí. Como digo, con la izquierda sí que la puedes ralentizar. Pero la Guerra Civil acaba sucediendo sí o sí. Y si quieres jugar con un amigo en la Guerra Civil, es totalmente posible. Cada uno en un bando. Pero una vez... Pero solo puedes hacerlo una vez ahí estallado en la Guerra Civil, metiéndote por Hot Joy. Aparte, va a haber una serie de guarniciones. Entonces, estas guarniciones van a ser leales a la República en principio. Si en principio son leales a la República. Y podemos ir ganándonos su lealtad con cualquier bando. Lo cual hará que hayan más regimientos de nuestro lado o del lado contrario. Una vez estalle la guerra, pues nos tendremos que ir rápidamente al frente. Y cuando pase una semana, los frentes se establecerán bastante. Porque hay penalizadores muy grandes. Y tendremos que hacer ofensivas para tomar territorios. En general, el árbol de España me ha parecido súper guay. Y más que el árbol de España, lo que me ha encantado ha sido que la Guerra Civil tenga mecánicas propias. Vamos con Portugal. Creo que así cambio de país, efectivamente. Portugal es un país también que ha recibido un montón de focos muy, muy interesantes. Podemos llevar un camino de desarrollismo colonial. Que está muy, muy bien. Un camino de desarrollo industrial muy currado también. Desarrollo naval. Desarrollo militar. Y podemos, por supuesto, llevar caminos de izquierdas, de derechas. ¿Vale? Pues más comunista. Decidir cómo queremos que nos afecte la Guerra Civil Española. Y finalmente, una boda real. Que sería un camino monárquico por restaurar el antiguo imperio portugués. ¿Vale? Portugal, una cosa de la que sufre mucho, por lo que estuvimos probando en directo. Es del nuevo sistema ahora de resistencia y de colaboracionismo. ¿Vale? Que han decidido traducirlo por colaboracionismo. Bueno, lo han traducido por... Ahora lo veremos, coño. Porque no me viene ahora la cabeza. Complicidad, ¿no? Efectivamente. Bueno. Han reworkado esto. Esto es gratuito del DLC. Del parche, quiero decir. Así que no quiero estar mucho tiempo aquí. Pero deciros básicamente que ahora ya no tenemos que poner guarniciones fuera de... O sea, no tenemos que poner tropas a guarnecer a aquellos territorios que son desleales. ¿Vale? Sino que mediante leyes y mediante ciertas acciones políticas como decidir pues qué tipo de división queremos que esté. Divisiones que son editables. A cambio de manpower, recursos y equipamiento. Pues podremos mantener la lealtad de nuestras regiones. ¿Vale? Haciendo que suba su nivel de resistencia. Al estar muy alto puede llegar a revelarse una región. O subiendo el nivel de cumplimiento. ¿Vale? Pues que poco a poco nos va a ir dando más recursos, fábricas y manpower. O sea, soldades de la región. Y digo que Portugal sufre especialmente de esto porque es un país que no tiene mucho manpower. Tiene muchos países que mantener y el acercamiento al mismo pues tiene que ser bastante paciente y con mucha calma. Así que si jugáis con Portugal os animaría en cualquier caso a tomaros bastante con calma la partida. Hacer muchos desarrollos industriales e intentar ganar manpower antes de lanzaros a cosas locas como restaurar el imperio con Brasil y cosas así. En general el árbol de Portugal me ha gustado mucho también. Me parece que tiene más opciones que algunos caminos de España. Pero bueno, es entendible porque los caminos de España pues son un montón y era un poco complicado que estuviesen todos al mismo nivel. Vamos con Francia. Francia es otro de los países que ha recibido un árbol de enfoques propio. La verdad que este también es muy, muy currado. Además Francia tiene la suerte digamos de que el árbol se adapta una vez estalla la segunda guerra mundial. La Francia de Vichy va a tener un mini árbol propio y la Francia Libre va a tener otro mini árbol propio que durarán pues hasta que se reunifique Francia. ¿Qué opciones nos da Francia? Pues bastante, bastante chulas también. Tenemos opciones económicas, opciones de infraestructura. Todo bastante histórico. Y por supuesto un camino de izquierdas o de derechas. El camino de izquierdas pues nos puede llevar por supuesto a ser comunista. Nos puede llevar un camino más de derechas también. Bueno, nos pueden llevar ambos en realidad a intervenir en España. Por supuesto, intervenir en España siempre. Y finalmente pues podemos hacer un camino más imperial. O incluso un camino monarquista que acaba llevando por tres caminos. Pudiendo elegir entre tres monarquías distintas. Estando incluida por ejemplo la de Napoleón. ¿Vale? Que sea restaurar la confelación del Rhin, el Reino de Italia y todas estas cosas que la verdad que pinta espectacular. Así que a nivel de árboles de focos. Mi única pega es eso. Que hay algunos de España que no terminan de estar al mismo nivel que el resto. Pero me han encantado los nuevos árboles de focos. La otra cosa que añade el DLC de pago. Es todo el tema de la agencia de inteligencia. Y es que ahora toda la información del juego se va a medir de forma distinta. Tendremos que irnos a un país y hacer clic en el registro de inteligencia. Para ver cuánto sabemos a nivel civil, a nivel militar, a nivel naval y a nivel aéreo de un país. ¿Vale? Para ganar información de esto lo podemos hacer por varias formas. Al combatir con ellos. Con aviones, tradares o carros blindados de reconocimiento. O lo podemos hacer mediante la agencia de inteligencia. Una vez creemos la agencia de inteligencia. Que nos lleva muy poco tiempo. Recrutaremos a un agente. Las casillas de agentes son dos como máximo por país. ¿Vale? Y pueden ser ampliadas de distintas maneras. Hay algunos países que tienen algún foco por ahí que les permite tener un agente más. En general todos los países tienen a un teórico, a un político que les puede dar un agente más. Si lo queréis. Y luego la última opción de ampliar la cantidad de agentes que podemos tener. Es siendo el maestro espía. Ser maestro espía requiere que estemos en una facción. Y es, por así decirlo, como decir que nos vamos a encargar del espionaje en esta facción. Por lo tanto tendremos una casilla de espías extra por cada miembro que hay en la facción. Que no sea un títere. Así que podemos tener una cantidad de espías bastante, bastante ingente. Vamos a reclutar a un espía. A un agente. Vamos a reclutar a esta señora. Y podemos hacer un montonazo de cosas con ella. En primer lugar, construir redes de inteligencia en países extranjeros. Lo cual nos va a dar información sobre ese país y nos permitirá hacer operaciones. Y en segundo lugar podemos hacer contrainteligencia para defendernos a nivel nacional de los espías extranjeros. Vamos a hacer por ejemplo una red de espionaje en Gutenberg. Y mientras tanto vamos a mirar la agencia de inteligencia para que veáis que se puede ampliar con distintos departamentos y mejoras para nuestros agentes. Hasta el punto que podemos tener cosas muy, muy, muy tochas. Por supuesto, todo esto nos cuesta un tiempo de inversión por parte de nuestras fábricas civiles. Así que si somos un país pequeñito o al principio de la partida puede que no interese del todo. Salvo que tengas muy, muy claro que te quieres dedicar al espionaje. Podemos empezar a ganar poder nuestra red de inteligencia. Y cuando estén ciertos valores podremos empezar a hacer operaciones. No es necesario que estén el 100%. Y cuanto más agentes tengamos construyendo la red de inteligencia, más rápida irá. Luego cada agente tiene alguna opción aquí. Por ejemplo, si corremos riesgo de ser descubiertos podemos hacer que la red de inteligencia sea silenciosa. Por lo cual dejará de crecer la red de inteligencia, dejará de crecer la red de inteligencia, pero no seremos detectados y se mantendrá más o menos al nivel. Aparte podemos aumentar la ideología en un país extranjero, hacer propaganda para que baje la estabilidad y el apoyo bélico en un país. Erradicar la resistencia para ayudarnos a pelear contra la resistencia en alguna región nuestra. Controlar el comercio que será animar como a un país para que quiera comerciar contigo cuando normalmente no quiera. Y finalmente presión diplomática, que es convencer a una nación controlada por la IA para que abogue por tu facción. Así que por ese lado bastante interesante todo lo que podemos hacer con los espías. A ver si pasa un poco rápido el tiempo y podemos ver un poco las operaciones. Y con eso ya daré mi opinión final sobre el DLC. Como veis aquí tenemos varias operaciones. No vamos a poder hacer ninguna porque todas nos piden dos agentes por lo menos y tenía que mejorar más la agencia de inteligencia. Pero bueno, para que lo veáis, nos piden estas en concreto dos agentes y un 35% de poder de la red de inteligencia. Una vez, bueno voy a ver si puedo reclutarlo. Creo que es formando un departamento. Nivel de criptología. Opciones de reclutamiento de agente. Es haciendo el centro de entrenamientos localizados. Vamos a hacerlo rápidamente para que lo veáis. No se si yo mucho tiempo el vídeo porque esto no quería que fuera muy largo. Bueno, se va a ir a 20 minutos como mucho. Ya pido disculpas, pero bueno, así ganamos poder suficiente en la red de espionaje para que podáis ver alguna operación. Conforme aumente la red de espionaje vamos a tener más información sobre lo que pasa en la Alemania nazi. En este caso, le he mandado a la Alemania nazi. Y si nos vamos a la red de inteligencia vemos que poco a poco va a ir subiendo la información que tendríamos sobre Alemania. Obviamente tendríamos que ganar más información en ciertas regiones y si estuviésemos una facción con más gente espiando a Alemania, pues tendríamos, como digo, más información sobre lo que está pasando en ese país. En fin, vamos a ver si podemos reclutar pronto a una gente. ¿Qué ha pasado? Yo juraría que había desbloqueado un espacio, ¿no? Ah, una opción extra de reclutamiento le he liado. Bueno, vale, pues estoy aquí manqueando, pero vamos, que la idea es tener a un agente extra. Y en principio eso, todos los países tienen dos de forma gratuita, ¿vale? O sea, de forma gratuita, ya me entendéis. Bueno, no lo puedo enseñar, pero eso, para que os hagáis una idea, pues las operaciones hay un montón. Las hacemos con al menos dos agentes. Entonces, en general, hay algunas que llegan a pedir tres agentes y en principio, pues nos van a dar información sobre la inteligencia enemiga, la que queramos, pues como veis aquí, administración civil, ejército, fuerza aérea. Pero también podemos organizar golpes de estados, preparar ataques. Vamos a mejorar la defensa de un país. O sea, por ejemplo, controlando toda la información de Alemania, si nos quisieran hacer una invasión, tendrían un penalizador muy grande, porque sabemos sus planes, por así decirlo, eso es muy interesante. Y luego, aparte, hay operaciones que son como cadenas de eventos, ¿vale? En plan, primero infiltrarse en el ejército, luego dar información falsa al ejército enemigo y cosas así, ¿no? Y luego, aparte, pues cada operación requerirá parte de unos agentes ciertos recursos que deberán ser preparados y reunidos antes de comenzar la operación. Así que esto son un poco las novedades. Así que lo que os quiero decir es lo siguiente. Los árboles me han encantado. Me parece que están muy, muy currados al nivel de Kaiser Rage. Y como pasó ya en el DLC anterior con los países de México, Países Bajos y Estados Unidos, que están muy, muy currados los árboles de focos. Así que en ese sentido, muy bien por Paradox. Y luego, aparte, lo que me ha encantado es la cantidad de mecánicas nuevas que tiene la Guerra Civil Española. Que eso es quizá algo que no habríamos esperado. Hasta el punto de que el DLC probablemente podría haberse llamado algo en torno a la Guerra Civil Española. Tiene un montón de mecánicas nuevas. Todo el mundo dándose de leches entre sí. Es muy, muy interesante. Y es un conflicto que sucede en todas las partidas. Así que no es algo que caiga en saco roto, ¿no? No es como si, yo qué sé, entre el año 38 y el 39 hubo, yo qué sé, una guerra entre Irán y Afganistán. Que no le importa a nadie. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y hicieron un DLC sobre eso. Y pudieras decir, coño, pues es que es un DLC sobre una guerra que no me importa, ¿no? Pero es que la Guerra Civil Española ocurre siempre. Y todos los países, en general, están pendientes de ver qué pasa con ella. Porque probablemente sea un aliado para ellos en el futuro, ¿no? Por ejemplo, a la URSS le puede interesar mucho tener un estado títere aquí en Iberia, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, deciros eso, que las nuevas mecánicas me han encantado. Por otro lado, creo que algunos árboles se han quedado un poco cortos en su ambición. El de Portugal iba a ser uno de ellos, pero al final Paradoxo se retractó y lo mejoró muchísimo. Pero yo creo que algunos árboles de España se quedan un poco cortos, ¿vale? Algunos caminos, ¿vale? Hay un montón, así que es entendible en cierta manera. Pero pienso que podría haber estado un pelín más currado en ese aspecto, ¿vale? Como digo, dentro de todo lo bien que están, es como poner la pequeña pega por decir que se podría haber hecho un poquito mejor. Y por último, todo el tema de los espías, que es la otra gran mecánica que viene con el DLC. Es algo que me ha flipado, ¿vale? Me ha flipado hasta el punto de que creo que es el mejor sistema de espionaje que se ha hecho en un juego de Paradox. El más complejo, el que más variantes tiene, la cantidad de operaciones que hay, que los operativos vayan ganando rasgos, que puedan aprender lenguas. Pueda reclutar operativos de otro país para que se hagan pasar por agentes dobles y que tengan más éxito en las misiones. Puedes hacer una cantidad ingente de misiones, puedes colaborar con aliados. Y creo que en partida multijugador, que ahí es donde tengo un poco la duda, ¿vale? Creo que en partida multijugador, una de dos, o es muy divertido o va a estar jodidamente roto. Así que la duda que me quedó un poco es eso. Así que nada, deciros en general eso que el DLC me encantó, tenía mucho hype, ya lo sabéis y creo que la gente en general también. Y creo que es un DLC que vale la pena. Probablemente junto a Mandegars y Waking the Tiger, lleva Paradox muy buena racha con los DLCs de Paradox. Hay del Hesferon 4, perdón. Y esperemos que sigan así, ¿vale? Para el futuro en principio se viene expansión centrada en Reworka, la Unión Soviética y a Italia. Y probablemente árboles nuevos, pues bien para países del Mediterráneo como Turquía y Grecia. O bien los países del Norte, ¿vale? Eso ya lo veremos. Pero bueno, deciros que la nota que le daría es un 9, en plan compra casi 100% obligada. Especialmente si vas a jugar con estos países, ¿no? O al menos tienes curiosidad por probarlo. Pero solo por el sistema de espionaje. A ver, 20€ quizás es mucho, pero por solo el sistema de espionaje. Pero coño, es que con los árboles de foco yo creo que sí que merece la pena, ¿vale? ¿Qué más deciros? Eso, le pondría un 9, ¿vale? Un 9 más o menos clavado. Y no le pongo el 10, pues por esas pequeñas dudas o esas cosas que lo pueden haber llevado a ser un DLC cuasi, cuasi perfecto. Así que nada más, este es mi análisis de Jesucrion 4. En unos días, cuando ya haya pasado un tiempo, veamos las reviews de la gente y tal, haremos un vídeo comentando las reviews de la gente en Steam. Así que si queréis dejarla vuestra en Steam, dejadla porque seguramente aparecerá en el vídeo. Y dicho esto, recordaros eso, que esta tarde estaremos en directo probando el DLC en partida multijugador, que os podéis apuntar todos los que queráis. Y solo necesitéis tener el juego base comprado. Nada más chicos, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a todos por el apoyo que le habéis dado al canal estos días. Ha sido genial. Y que nada, se viene un año muy muy guay con los juegos de Paradox. Y nada, nos vamos viendo en el siguiente vídeo. Chao, chao.